Vamos al barrio de Coglan porque nuevamente él se materializa. ¿Quién es él? Es Willy Quiroz. Está ahí. Mirá, en la puerta de la biblioteca, ahí a una cuadra de mi casa. Espero que no pase por casa. Si pasas, pagame las expensas. Lo único que te pido, Willy. ¿Puede ser? Ahí viene con aumento. Sí, por eso. Querido Dani, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, finalmente ahí restablecimos el contacto y ahora sí vamos a conocer un poquito más del barrio de Coglan. Sí, exactamente. Te decía que el cafecito que nosotros tomamos el café después de bajar del puente también es bien característico del barrio porque muchos vecinos de acá vienen a este cafecito que está escondido. En realidad, si uno lo ve desde acá, está como escondido. Y muchos vecinos vienen y lo utilizan. Así que es bien emblemático del barrio. También lo es la biblioteca pública, por eso estamos aquí detrás, la biblioteca pública del barrio. Pero los detalles no los voy a dar yo, los va a dar Romina, que está acá con nosotros. Venita, Romina. Aquí estamos de Buenos Aires Más, de turismo. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, para conocer un poquito más del barrio porteño de Coglan, un barrio tan lindo, este lugar tan lindo, ¿no? Del barrio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Daniel, ahí en el piso. Bueno, bienvenidos a este barrio que es un remanso en el medio de la ciudad de Buenos Aires. El barrio de Coglan, que es un barrio muy pequeño, es el segundo barrio más chiquito de la ciudad de Buenos Aires, después de San Telmo. Estamos en la Comuna 12, eso es muy importante nombrar. Y bueno, es un barrio que tiene mucha historia, pero que tal vez no es muy conocido para la mayoría de la gente, por su nombre, ¿no? Que es un nombre en inglés. No sé si querés que te cuente un poquito del origen del barrio, de dónde viene el nombre. Sí, lo primero que quería saber, nos corremos mirar, Romy, es la biblioteca pública, esto que tenía detrás. Contame un poco por qué es importante para el barrio. A ver, es muy importante esta estación en sí, porque es una estación que se inaugura en 1891, desde acá salió el primer tren, que después va a dar origen a este nombre, gracias al ingeniero Coglan, un ingeniero irlandés. Y esta biblioteca, que es una biblioteca pública, que está acá desde el año 1967, es un poco el alma del barrio. Acá tenemos este grupo de bibliotecarias, de señoras que adoran, aman el barrio, y son parte de la asociación civil, amigos de la estación de Coglan, que es muy importante acá en el barrio, que es un referente, porque la verdad es que los vecinos son muy activos, como los ven, están trabajando, están restaurando libros, están organizando un museo. Mirá, allá vemos, perdón, a la izquierda cómo están restaurando libros, tremendo, sí. Exacto, ellos siempre reciben donaciones, son muy activos en el barrio, las ves trabajando. El barrio tiene una pertenencia muy importante, los vecinos tienen un lugar de pertenencia acá en el barrio, tenemos muchos grupos, asociación civil, grupos de amigos del barrio, tenemos una huerta comunitaria, es un poco reflejar la historia que tiene el barrio, que se dio con los inmigrantes, ¿no? Ahí estamos viendo parte de la estación, lo que era, la biblioteca es lo que antes era la estación de, perdón, la sala de señoras. Cuando llegaba acá el tren, antiguamente, esta sala estaba reservada para las señoras, sí, que venían a esperar cuando sus hijos venían de la escuela, cuando sus maridos venían del trabajo, tenían una sala específica reservada para las señoras, ¿sí? Bien, vamos a caminar entonces recorriendo este sector de la estación de Colán y en realidad del barrio, que es muy pero muy lindo. Tenemos el cafecito, la biblioteca pública por acá y seguimos caminando, Romy. Acá te voy a presentar a parte del staff, vamos a decir, de las bibliotecarias del barrio, como Ebe, por ejemplo. Ebe, Ebe que cumplió 82 años, ¿no, Ebe? Muy feliz cumpleaños, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿ustedes cómo están, chicas? Muy bien, bueno, ¿hace cuánto que trabaja aquí en la biblioteca? En el año 74. ¿74? Bueno. Un sábado de domingo, podía ser hermana, yo trabajaba, pero... ¿Ha leído mucho entonces? Un poco. Un poco. Y aparte escribí muchos años en una revista de turismo sobre los distintos barrios de Buenos Aires. ¿Sabés qué, Ebe, yo no sé si era usted, un día que yo vine a hacer una nota acá y había tres señoras, como ustedes, sentadas acá, charlando de la vida, disfrutando la vida. Y esa es un poco también la idea, ¿no? Trabajar, disfrutar, vivir. Exacto, esto es para eso. No solamente para venir a leer o sacar un libro, sino disfrutar. Yo cuando vine acá me enamoré del lugar y empecé a trabajar por esto, porque para mí era una maravilla. Esto era todo, se inundaba todo. Ahora, entonces, se hizo esto desde el Congreso hasta la usina vieja era en vía del ferrocarril. Ebe, ¿y yo puedo agarrar un libro, por ejemplo, y sentarme por ahí a leerlo? Sí, pueden hacerlo. Me dejan todos los detalles y pueden leerlo. Ahí está. Estas son todas donaciones que hicieron los vecinos. Perfecto. Ebe, nosotros vamos a seguir caminando. Muchísimas gracias. Yo soy restauradora de libros. Bien. Enseño restauración y cuadernación de libros. Y ahora estamos limpiando para poner todo un poco en orden. Muchísimas gracias, Ebe. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, hacia dónde podemos ir con un libro a sentarnos a leer. ¿No, Romy? Vamos a ir caminando por este sendero. Bueno, como te decía, la importancia histórica de la estación, porque se mantiene original, esta es un área de protección histórica. Desde el año 2007, que se sancionó una ley, en la cual vamos a proteger todo este casco histórico, vamos a ver no solo historia, no solo arquitectura, vamos a ver murales también. Es una de las características del barrio. Acá tenemos una obra muy importante de un artista muy reconocido, que es Carlos Regazzoni. Carlos Regazzoni, que falleció, lamentablemente, el año pasado, pero bueno, dejó plasmado su arte acá en esta estación también. Vemos la importancia de los artistas que tenemos acá en Coglan, así como los vecinos, como las bibliotecarias. También el arte es una de las cosas que caracteriza al barrio de Coglan, porque vamos a ver una gran cantidad de murales, una gran cantidad de obras de arte urbano en distintas calles del barrio. Bueno, Regazzoni sería una obra muy importante, justamente el artista chatarrero, como él se hacía llamar, porque él trabajaba con la chatarra, con los desechos del ferrocarril. En este caso está representando, obviamente, a una locomotora del tren, obviamente haciendo ilusión que estamos aquí en la estación de Coglan. Y este artista vivió mucho tiempo en la estación de retiro, justamente en un galpón, en un andén, ahí en la estación de retiro, y con la chatarra, con los desechos del ferrocarril, hacia sus obras. Son obras que se ven también en la calle, como las famosas hormigas, que están ahí en la avenida Libertador y 9 de julio, que todos pueden disfrutar cuando van a pasear al centro de la ciudad. Mirá, Romy, por ejemplo, acá te podés sentar, estos obviamente son bancos públicos, te podés sentar a leer tu libro, tenés la naturaleza, el verde, tenés justamente el mural que estábamos haciendo referencia, ahí hay un sector para chicos, todo esto bordea la estación, digamos, de Coglan, que estábamos contando recién, y en un ratito vamos a ver una calle muy especial para ver el estilo arquitectónico de las casas del barrio porteño de Coglan, que representan a un país y una era muy particular, en un ratito. Y nosotros estamos con Romina, porque Romina es parte de un grupo, digamos, de turismo, que hace justamente una recorrida por el barrio porteño de Coglan, que dura aproximadamente dos horas, ¿no? Dos horas aproximadamente, las hacemos a pie, respetando protocolos, grupos reducidos, los fines de semana, así que los invitamos a recorrer el barrio, que es un solaz en el medio de la ciudad. Ahí está. En un ratito seguimos, Dani, vamos a recorrer, como te decía, una calle muy particular y ver las casitas del barrio porteño de Coglan para ver si tengo suerte y usted me compra alguna, ¿eh? No, bueno, yo ya tengo la mía ahí, porque no la compré, la alquilo, ¿eh? Ahí en la calle Tronador. Usted seguramente va a agarrar por Roosevelt, ¿eh? Una callecita que sale desde ahí mismo de la estación. Seguramente ahí Romina te va a llevar y después también recordemos... Desde aquí mismo. Desde aquí mismo. Donde la gente se puede anotar para hacer estas caminatas por diferentes barrios porteños. Después, si querés, nos lo contás, Willy. Después recordamos todo eso, recorremos las callecitas, y evidentemente sí, sabés mucho de un barrio que realmente es muy, pero muy lindo. Así que en un ratito lo seguimos recorriendo. Muy bien, en un ratito volvemos para Coglan, pero ahora, ¿a dónde nos vamos? A la pausa, breve. Ya volvemos con mucho más. Hoy nos toca acá, en el Canal de la Ciudad.